Te deje pedirme en paz Si un hielo va a ser que tú Si un hielo le haría más calor Me llevas con las puntas de tus dedos Tus manos así me haré seguirme Me abrazas tu tiempo desde el juego Las sienes y el dolor de tu Ya sabes que perdimos cuando vienes Ya sabes como soy Ya sabes que me entran las primeras Abrazándome a doblado Que calor Me gusta tu miedo Oh, que calor Ella me sale en el cuerpo Abrazándome Ahora estás dentro de mí Me haces sudar Me haces volver Si no hubiera nada, ya sé que te pido Si no hubiera nada, ya sé que te pido Si no hubiera nada, ya haría más calor Me quemas con las puntas de tus sueños Tus manos se encargadas en mi piel Me haces con tu lengua y es de fuego La sede y el morro es que tú ya sabes que te tienes cuando vienes Ya sabes cómo soy Ya sabes que me entra la primera Abrazándome a doblado Me haces tanto bien Me haces tanto bien Me haces tanto bien Me haces tanto bien Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Enseñame pa' que tú que mal llega Ya sabes dónde voy Ya sabes que he pasado la frontera Abrazándome a algún botón Y tú ya sabes que te pido más mal Y tú pides más mil Ya sabes cómo mante Ya sabes cómo sabe ya mi viejo Tuve las otras juntas de tus manos Tus manos en mi pie Me tenés con tu aliento a este fuego La sal de hierro no lo resta Ya sabes que me tienes cuando vienes Ya sabes cómo soy Ya sabes que me entra la primera Ahora te sale a lo mejor Me haces tanto de Me haces tanto de Me haces tanto de Me haces tanto de Na 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 ¡Se fue!